¿Se dio cuenta, dígame, que le estaba quemando la casa? Sí. Me dio cuenta porque oía algo estrellando en la habitación y cuando iba ya no pude. ¿Usted vivía en la casita que del frente hacia allá, verdad? Sí, de la que está en el esquema. Ah, ok. En el medio de dos. De la una muchacha que había ahí se le quemó y la otra que está ahí la otra. El niño llegó y yo le dije, salga a buscar él. De nada, no podía sentar. ¿El niño fue quien la sacó a usted? Una, una, él salió a buscar gente, una muchacha que está por ahí. Ella me sacó. Pero todo usted. ¿Y usted no pudo salvar nada? No pude salvar nada, nada, nada. ¿Usted estaba sola en la casa? ¿Y dónde empezó el fuego? ¿En la habitación? En la habitación. Mira, se quemó la cama. Cuando yo vine a llegar ya había hijos, no me dejó. ¿Cómo es su nombre? Agustina Reyes. Agustina Reyes. ¿Su casa era propia o alquilada? No, alquilada. Agustina Reyes. Agustina Reyes. Agustina Reyes. Agustina Reyes. Agustina Reyes. Agustina Reyes.